El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica. Luego del retiro de la propuesta de la reforma tributaria por parte del gobierno, analistas en el país llaman la atención frente a la necesidad de presentar un nuevo proyecto que evite que se pierda el grado de inversión extranjera para Colombia. Un país con una mala calificación en materia de deuda se le complica conseguir recursos prestados y cuando los hace debe pagar altos intereses. No sería una buena noticia una pérdida del grado de inversión para Colombia, una situación que ya se ha dado en el pasado, en el 99, la última crisis profunda que tuvimos y que le costó mucho tiempo al país recuperar esa grada de inversión y por ende mayores tasas de interés, menor aceleración del crecimiento económico y seguramente deterioro especialmente del empleo. La pérdida del grado de inversión traería varias consecuencias para el país. Esa pérdida del grado de inversión implicaría un mayor costo de financiamiento para el gobierno con salidas de capital seguramente por parte de inversionistas extranjeros que estarían retirando sus inversiones de este país, lo que implicaría también un aumento del precio del dólar y seguramente presiones para el financiamiento de nuestras cuentas externas. Con intereses más costosos, los hogares destinarían menos recursos para el consumo. La venta de vehículos nuevos en Barranquilla creció 100% en abril. El pasado mes se comercializaron 706 unidades en la ciudad, lo que representó una mejora notable frente al desempeño del año pasado cuando no se registraron ventas, indicó el gremio automotor. Las ventas de vehículos nuevos en Barranquilla cerraron el pasado abril con un crecimiento del 100%, así lo señaló este lunes la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos. Con este resultado, Barranquilla acumula 2.839 vehículos nuevos vendidos en lo que va del año, lo que significa un alza del 54,8% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se comercializaron 1.834 unidades. Hasta el momento, la ciudad se ubica como la séptima plaza más importante por delante de Chía, con 2.137 vehículos, pero detrás de Sabaneta, Antioquia, con 3.357 carros. Los comerciantes exigen el derecho a trabajar, las autoridades deben dedicarse a recuperar la autoridad, el orden y eliminar las restricciones innecesarias, aseguraron desde Fenalco. Fenalco hizo un llamado urgente para que se levanten las medidas restrictivas que calificaron como innecesarias, entre ellas el pico y cédula y los confinamientos de fines de semana que siguen afectando el desarrollo de la vida productiva y la generación de empleo. Los comerciantes organizados exigimos el derecho a trabajar. La actual situación que está viviendo el país de medidas restrictivas de COVID y de paro nacional han llevado a pérdidas incalculables al comercio organizado. Es el momento de levantar restricciones innecesarias y que podamos continuar nuestro trabajo y la generación de empleo en el país. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se refirió a la preocupante situación que viven las empresas colombianas no solo por el exceso de medidas para contener el avance del COVID-19, sino por el paro nacional y el vandalismo que vive el país y en el que uno de los mayores afectados han sido el comercio formal. Después de lo que hemos visto durante estos cinco días en las calles de Colombia, los mandatarios deben de focalizarse con la fuerza pública a recuperar la autoridad. Las pérdidas durante los últimos días de paro y vandalismo son incalculables. Después de lo vivido en los últimos días en las calles, no tiene sentido seguir restringiendo a los que trabajan y generan empleo guardando todos los protocolos de bioseguridad, señaló el gerente gremial en un comunicado de prensa. El Banco de la República mantuvo la tasa de cambio en 1,75% en mayo. El Banco también revisó el alza, la proyección de crecimiento para este año a un 6%. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo sin cambios la tasa de interés de política en 1,75% para mayo de este año. De acuerdo con lo explicado por el gerente general del Banco, Leonardo Villar, fue una decisión por mayoría. Con seis votos a uno, Villar indicó que el Banco emisor revisó su proyección de crecimiento del PIB de Colombia en 2021 de 5,2% a 6%. Sin embargo, aclaró que la aparición de rebrotes de la pandemia de intensidad y duración inciertas, así como la incertidumbre en el frente fiscal, podría alterar esta proyección. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró a 3.816 pesos con 65 centavos. El euro en 4.605 pesos con 66 centavos. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el precio del barril cerró en 68 dólares con 94 centavos. El café en la bolsa de Nueva York, la libra cerró en un dólar con 38 centavos. Y antes de la pausa, mucha atención a esta información. De acuerdo con un portal especializado en el precio de los combustibles en el mundo, Colombia tiene la cuarta gasolina más barata de Latinoamérica. Según el índice, con el corte al 26 de abril, el costo promedio para el país es de 2 dólares con 34 centavos por galón. El precio promedio de gasolina en Latinoamérica. Veamos los países con el precio más caro por galón de gasolina. Uruguay, 5 dólares con un centavo. Chile, 4 dólares con 79 centavos. República Dominicana, 4 dólares con 36 centavos. Ahora los países con precio más económico por galón. Venezuela, 0,07 centavos de dólar. Ecuador, 1 dólar con 91 centavos. Bolivia, con 2 dólares con 5 centavos. Gracias.